Buenos días familia. Bueno, vamos a ver, o sea, yo juraría que cuando los ciudadanos votamos es para que esa gente que elegimos gestione nuestros impuestos y nuestro dinero conforme a un programa político que nos han puesto antes. Bueno, resulta que la señora esta que ha ganado en Madrid, más la señora esta nazi que tiene que dejarle cuatro diputados para formar el gobierno, se les llenó la boca en toda la campaña diciendo que ellos eran unos gestores de la hostia, que gestionaban súper bien y que ellos que no querían chiringuitos. Bien, bien, bien. O sea, ellos no querían chiringuitos. Pues bueno, resulta que ahora la señora esta coge y saca concurso para que unas consultoras se hagan cargo del dinero de la Unión Europea para gestionarlo. O sea, no sé, nos toman por gilipollas directamente. O sea, nos toman por gilipollas. Vamos a ver. Si a ustedes se les ha votado para gestionar ese dinero. Si ustedes tienen un cuerpo de funcionarios que es de lo mejorcito que hay, porque son puestos de funcionario que han ganado su puesto por oposición, y ahora resulta que le van a dar ese dinero a una empresa privada para que lo gestione. Yo ya no me voy a meter si el concurso es fraudulento o no. Pero vamos a ver. Esa empresa querrá ganar dinero. Por lo tanto, una parte de esos fondos ya se los va a quedar esa empresa. Pero vamos a ver. O sea, no hay unos funcionarios para gestionar ese dinero. Pero ustedes no tienen un programa político a donde dijeron que iba a ir ese dinero. Entonces, ¿por qué hay que hacer una empresa privada? ¿Por qué tiene que entrar una empresa privada? Yo no sé, pero sinceramente, si esto no es un chiringuito, tiene toda la pinta. Si no es un chiringuito, tiene toda la pinta. Porque pagar dos veces por algo que se tiene gratis, no sé, a mí me tiene pinta de que alguno de sus amigotes acabará con ese famoso contrato. No sé por qué.